Representantes de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales ANEF de la región de Tarapacá denunciaron despidos y casos de acoso laboral en el Ministerio de Obras Públicas, razón por la que alertaron a los trabajadores públicos a defender sus derechos fundamentales. Sí, tenemos dos situaciones ahí de las cuales nosotros queremos también dejar constancia y en cierta medida hacer una cierta denuncia, producto de que nosotros fuimos bien claros de un comienzo con las autoridades acá, las actuales. Yo tenemos dos funcionarios de la Seremía del MOP, esas personas, estas dos funcionarias, fueron en algún momento casi obligadas, porque yo podría decir que prácticamente fue así, a firmar una renuncia voluntaria. Tuve una práctica, una muy mala práctica, que están realizando algunas autoridades sin conocer cuáles son realmente los derechos fundamentales y constitucionales de las personas en Chile. Esta asociación de empleados también denunció maltratos en el servicio médico legal. En realidad se han presentado situaciones de maltrato y acoso laboral que hemos hecho presente tanto el dirigente y en conjunto con los dirigentes de la ANEF al director regional y esas situaciones, digamos, han sido constantes en un momento y posterior a la visita de los dirigentes de ANEF y ya esta situación empezó a menguar, empezó a solucionarse por lo menos en ese sentido con el diálogo que se tuvo con los dirigentes de ANEF y con las consecuencias que esto podía traer al director y a las personas que estuvieran realizando este tipo de maltratos laborales. La ANEF rechazó la detención de un grupo de activistas de la Coordinadora No Más AFP durante el desfile del 21 de mayo. Nosotros tuvimos la ingrata posición en algún momento cuando seis personas del movimiento de la Coordinadora No Más AFP fueron detenidas por carabineros, detenidas de manera completamente arbitraria con un abuso de poder completamente designado así, porque así lo vimos nosotros. Estuvieron tres horas metidos en el calabozo, allá en la comisaría, sin existir fundamentos ni tampoco no había ningún tipo de argumento válido y técnico. En definitiva estamos en presencia de una situación bastante anómala. Los representantes de la ANEF reiteraron que estarán vigilantes ante los casos de despidos y maltratos de los funcionarios públicos en Tarapacá. Hasta ahora se han reunido con trabajadores del MOP y Bienes Nacionales para tratar temas relacionados con la estabilidad laboral.